¡Chicos! ¿Qué es esto? Es un gobo súper grande y parece que se mueve, se mueve, se mueve mucho, parece que alguien quiere salir, parece que alguien quiere salir y es el dinosaurio Felipe. ¡Hola chicos! Soy Felipe el dinosaurio. A Felipe le gusta mucho comer mangos, pero son muy grandes, por eso Felipe tiene una boca muy grande. ¡Eso es! A Felipe también le gusta comer hoja de los árboles. Por eso tiene el cuello muy largo. ¡Eso es! Pero ¿sabéis quién tiene el cuello más largo que Felipe? ¡Pues su mamá! ¡Gracias!